En el final del día, tú lo que tienes que lograr es que hagan odiarte como mí. Los que riegan la vida cada vez que nos subimos el cuadrilátero somos nosotros. ¿Cuándo nosotros vamos a cobrar? Escucha, te llamo porque ha sido un accidente o un 30. Al menos yo no voy a querer vivir con ese cargo de conciencia. ¡No vas a ver un carajo! ¡Vas a llevar una bolacha y ahora! ¿Habrá valido la pena todo este sacrificio? No te preocupes que esto lo vamos a empezar juntos y lo vamos a terminar. ¡La acción comienza aquí en la cancha de Cataño! ¡A ella flora! ¡Hay 15 mil! ¡Persona! ¿Qué pagaron por ser ustedes? ¿Qué te vas a hacer con él? ¿Con sangre o sin sangre? Tiene que haber esa mucha sangre. ¡Fucking Wingo! ¡Fuck shayач! ¡Fuck ! ¡Fuck! 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 Gracias.